Música Como iniciativa presentamos al Ministerio del Interior, al Banco de Proyectos, una propuesta de reactivación económica de 50 mujeres vendedoras de bollo, con el objetivo de realizar una feria virtual que le permita a estas 50 mujeres reactivar su economía, ya que han sido fuertemente golpeadas por el COVID-19. Los días 18 y 19 y 20 vamos a tener una preventa a estos números que aparecen en pantalla, el 21, 22, 23, seguimos con la venta virtual y tendremos unos puntos fijos y un carro móvil donde va a llevar todos estos deliciosos productos a los diferentes barrios de la ciudad. Por favor, súmate a esta bella causa. Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, la Corporación Colombia Internacional, la Gobernación del Atlántico, la Gerencia de Asuntos Étnicos y la Alcaldía de Barranquilla.